Que día más tranquilo hace hoy aquí en la ciudad de Platan... No, 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 está sonando, está sonando esa canción y acabo de tocarme el timbre Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y dejar tu like para más vídeos No puede ser, no me digas que ha llegado Skippy the Toilet Que... Hola ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Mira de eso, chicos! ¡Es Skippy the Toilet! ¡Mira cómo mueve la cabeza mientras baila! ¡Ay Dios mío! ¡Aparecido Skippy the Toilet de aquí de nuevo en la ciudad de Platanobilla! ¡No tengo que esconderme, tengo que esconderme, chicas, por favor! ¡No miréis a ese retrete escondero! ¡Ay Dios mío! ¿Qué ha aparecido aquí de nuevo Skippy the Toilet, chicos? Pero antes que nada, chicos, chicas, todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo no y suscribiros al canal para no perder ningún vídeo y no comentar la palabra Skippy the Toilet Si no está la llamada será Skippy the Toilet de vuestra casa en Minecraft ¡Noooo! ¡Ay Dios mío! Antes de que sea demasiado tarde tengo que ir a cerrar el retrete de mi baño ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ay Dios mío que está ahí! ¡Estoy de Skippy the Toilet, chicos! Ha aparecido ya en mi baño también y ahí está bailando una y otra vez Vale, a ver, la única forma que tengo de librarme de Skippy the Toilet es dándole a la cisterna Así que voy a entrar por aquí rápidamente y voy a tirar de la cisterna a ver si consigo librarme de él ¡Venga, ahí es que voy! A la de tres, una, dos y tres ¡Aaah! ¡Toma! ¡Eh! ¡Lo he conseguido! De verdad, chicos, esto es muy difícil de verdad Porque ha vuelto a aparecer Skippy the Toilet aquí en Platanoguilla en Minecraft Tengo muchísimo miedo pero tengo que ir a avisar a mis amigos así que voy a ir a decirles que cierren sus retretes Y que no abran la puerta y que se escuchen ¡Aaah! ¡Ay Dios mío que está aquí de nuevo! Que está bailando Skippy the Toilet Espera un momento Skippy the Toilet se mueve ¡Que me está persiguiendo! ¡Mira de eso! ¡Uy que lanzo rayos! ¡Ay Dios mío como en los vídeos que ha visto! ¡Ay Dios! ¡Es Skippy the Toilet! ¡Mira de eso, chicos! ¡Me da muchísimo miedo! ¡Miradlo! ¡Corre, corre, corre! Tengo que irme, tengo que irme Tenemos que ir a avisar a mis amigos que viven aquí en la ciudad de Platanoguilla Para que ellos no sean víctimas de Skippy the Toilet ¡Corre que me está persiguiendo! ¡Voy a ir a la casa de mi amiga Noah y voy a decirle! ¡Tiene que ayudarme! ¡Tenemos que detener a Skippy the Toilet! ¡Ay! ¿Me sigue persiguiendo? Vale, creo que se ha quedado por ahí detrás, vale ¡Es el momento! ¡Noah! ¡Noah! ¡Abreme la puerta por favor! ¡Dime que estás en tu casa! ¡Mira, está ahí! ¡Noah! ¡Noah! ¡Corre, corre, cierra! ¡Noah! ¿Sabe quién es Skippy the Toilet? ¡No! ¿Cómo que no? Bueno, es un retrete maligno Tienes que hacerme caso, tienes que ir al baño ahora mismo No, espera, espera, espera Y cerrar la tapa del retrete Pero, ¿es un retrete entero? ¿O sale algo o qué pasa? No! Sale una cabeza del retrete ¡Ah! ¡Oh dios–mío! ¡Cierra, cierra! Eso, Skippy the Toilet Es como una cabeza dentro de un retrete Y la cabeza lanza rayos y te pode comer Y si tiras de la cadena Si tiras de la cadena, si es la única forma De librarnos de él, vale Podemos hacerlo, Noah, pero acto seguido No hay que entrar nunca más al baño, vale Voy a entrar y vamos a darle A reterte, venga la de tres, una, dos Y tres Ya se fue, ya no está Nos hemos librado de él, vale, corre Noah, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí, y cierra la puerta Vale, Noah, muy importante Es la única forma de librarse de Skippy Skippy de Toilet, tirando de la cisterna Tirando de la cadena, si no Puede ser que te coma, o que alce rayos Y te derrita, hay que tener muchísimo cuidado Porque ya me he librado de uno, pero se ve Que está por todas partes O sea, viene por aquí, por la ciudad de Platanomilla Y si se están transformando todos los retretes, no, no Qué miedo, exactamente, por eso hay que Tener mucho cuidado, Noah, bueno, ya nos hemos Librado de él, está ahí fuera, está ahí fuera Skippy de Toilet, está ahí fuera, Noah, míralo Está lanzando rayos Sí, miradlo, chicos, ahí está El maldito Skippy de Toilet Te lanzo a fuego también Vale, Noah Y si volvemos a acercarnos y tiramos el retrete Es que es muy arriesgado, Noah Porque hay veces que no te da tiempo Sino que él salta a la cabeza Y te salta encima y te come Lo voy a intentar, ¿vale? Noah, pero estás segura de que quieres hacerlo Yo creo que es algo muy peligroso, Noah Lo intento, lo intento, pero No, pero ten mucho cuidado Yo ya tengo práctica porque lo he hecho dos veces Pero no sé si tú serás capaz, Noah ¿Estás segura? Si quieres distraerlo, distraerlo, ¿vale? Vale, venga, vale Venga, voy a hacer de cebo Es tú, Skippy de Toilet Aquí Yuhu, Skippy de Toilet Ahí está cantando, ahí está tocando una canción, chicos Skippy de Toilet, aquí, mírame Hola, soy yo Hola, Skippy de Toilet ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siguiente, Noah Es tú, Skippy de Toilet Ven aquí? Deja a mi amiga, Noah Le está lanzando rayos, chicos No, no, no No, ha acabado con mi amiga Maldito Skippy de Toilet Mirando Ahí está bailando el Maldito Su canción Ay, Dios mío, de verdad No sé qué hacer Ya acabado con mi amiga Noah No hemos podido salvarla Y no ha podido tirar de la cadena, chicos Bueno, tenemos que ir a avisar A mis demás amigos A ver ¿A quién podemos ir a avisar? Ahora, nos queda ir a por Mago Ir a por Pancry Voy a ir corriendo a la casa de Pancry Porque Pancry siempre suele ir al baño Y encima se pega como una hora viendo Tick Tocks Así que yo creo que hay que avisarla a él Antes de que vaya al baño A hacer de sus necesidades Vamos allá Pancry Pancry, amigo Pancry Pancry ¿Qué? ¿Qué? Pancry, no, ábreme la puerta Corre de ese momento Pancry, Pancry, Pancry Está totalmente prohibido ir al baño Pancry Sí, hombre Sí, hombre Que ha llegado Ha llegado la hora de hacer Pocó No, no, no No, no, Pancry Si quieres hacer popó Pues hazlo en el jardín No puedes entrar al baño ahora mismo Es terminalmente prohibido ¿Pancry, tú sabes quién es Skibidi Toilet? Ah, sí Es el que mueve la barriguita, ¿no? No, ese es Skibidi Dov Dov No, Skibidi Toilet Es como un retrete Del cual sale una cabeza Que baila y se mueve ¡Estoy, estoy, estoy, míralo! ¡Eso es Skibidi Toilet! Espérate Creo que Es Skibidi Toilet Creo que ese era más grande Que sí, que sí Que hay un retrete por ahí Pancry, tú estás un poco ¡Cucu! Pancry, no vayas al baño, Pancry Queda totalmente prohibido Te prohíbe entrar al baño Que ya no ha sido comida por el Skibidi Toilet Si quieres, hermano, tío Pero tranquilízate, ¿vale? Pancry, que no quiero perderte también, Pancry Por favor No lo hagas No entres al baño, Pancry No, te lo de... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cierra! ¡Te lo dije! Ahí está, maldito Skibidi Toilet ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me ha disparado con el rayo? Ten cuidado Pancry No... Está prohibido entrar al baño Vale, voy a tapar aquí la puerta Pancry Tenemos que... ¡Ay, Dios! ¡Qué ha lanzado el rayo! ¡Cierra, cierra! ¡Vámonos, vámonos aquí! ¡Corre, Pancry! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! Que ha aparecido Skibidi Toilet Y nadie puede escapar de él ¡Corre, Pancry! ¡Cierra la puerta! ¡Qué, Pancry! ¿Qué está pasando? Te voy a contar el secreto La única forma de detener a Skibidi Toilet Es tirando de la cadena O sea, tirando de la cisterna Como cuando terminas de ir al baño Y así la cabeza empieza a dar vueltas Pero no ha intentado hacerlo Y el Skibidi Toilet ha empezado a lanzar rayos Y no... ¡Míralo! ¡Ahí al fondo! ¡Ese es Skibidi Toilet! ¡Míralo como lanzar rayos! ¡Y viene para aquí! ¡Más, sí! ¿Qué es ese? ¿Por qué viene? ¡Que hay dos! ¡Hay dos Skibidi Toilet! ¡Y ese es más grande que el otro! ¡Pancry! ¡Tienemos que salir corriendo! ¡Corre, 20 por aquí, Pancry! ¡Pancry! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero muchísimo miedo, Pancry! ¡Madre mía! ¡Pues normal no vas a tener miedo Cuando estás persiguiendo dos retretes Uno más grande que el otro Y que cantan y que bailan ¡Pues claro que da muchísimo miedo! ¡Más, sí! ¡He perdido hasta el pelo, tío! ¡No, Pancry! ¡Habías perdido el pelo de antes! ¡Porque eres calvo! ¡Pancry! ¡Cuidado! ¡Pancry! ¡Tenemos que escondernos en algún lugar! ¿Dónde podemos escondernos? ¡Que sea un sitio seguro! ¡A lo mejor! ¿Sitio seguro, Pancry? ¡A la misma no hay ningún sitio seguro! ¡Si el sitio más seguro suele ser los baños! ¡A la uno no puede ir a hacer popó tranquilamente! ¡Tienes razón! Vale, a lo mejor... ¡Uy! ¡No, no! ¡Aquí dentro no nos podemos meter! ¡Porque esto es el baño de las obras! ¡Más, si no! ¡Tengo que solucionar! ¡Mira, son dos! ¡Vale, yo voy a por uno! ¡Y tú vas a por el otro! ¡Pancry! ¡Que no es tan fácil como parece! ¡Es que ya no acabó muriendo por culpa de eso! ¡Que no! ¡Mira, tú confía en mí! ¡Vale! ¡Es que son dos! ¡Viene uno por cada lado! ¡Es imposible! ¡Míralo como baila! ¡Y como lanza rayos el Skri de Toilet! ¡Cuidado, Pancry! ¡Cuidado! ¡No, Pancry! ¡No, los rayos! ¡Pancry! ¡Sale! ¡Tú, Skri de Toilet! ¡Déjame, amigo! ¡Tú, no, Pancry! ¡Cuidado, que te viene otro por detrás! ¡Pancry! ¡Pancry, no! ¡No, Pancry, no! ¡Pancry! ¡Ay, Dios! ¡Malditos Skri de Toilet! ¡Vienen los dos unidos! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Necesito la ayuda de alguien! ¡Tengo que ir a pedir la ayuda a mi amigo, mago! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Mago! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Es el único de mis amigos que queda con vida después del ataque de los Skri de Toilet! ¡Mago, abrime la puerta! ¡Mago! ¡Soy yo, Masi! ¡Abre, corre, que es urgente! ¡Voy, voy! ¿Qué te pasa, Masi, amigo? ¡Mago, Mago! ¡Corre, cierra! ¡Mago, Mago! ¡Lo te me han dado muy mal, Mago! ¡Ay, Dios mío! ¡Pancry, no han muerto! ¡No, no! ¡Nuestros amigos! ¡Sí! ¡Han sido atacados por los Skri de Toilet! ¡Tú sabes lo...! ¡Uy, Dios! ¿Qué está? ¡Oh, my God! ¿Cómo que es más grande? ¡Oh, que han aparecido un montón de Skri de Toilet aquí en la ciudad de Plantarovilla! Primero apareció en mi casa, luego en casa de Noa, luego en casa de Pancry, y antes eran dos. Yo creo que ahora son hasta más. Pero, amigo, tengo que ir al baño entonces a destruir mi váter antes de que sea demasiado tarde. ¡Exactamente! ¡Corre, corre! ¡Hay que ir al baño! ¡O mejor ni entres al baño ni lo intentes! ¡Oh, corre, corre! ¡No! ¡No, Mago, no! ¡Que te quema! ¡Cuidado, Mago! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Está flotando algo, Mago! ¡Están destruyendo la ciudad, amigo! ¡Está espera que tengo que ir a la piscina! ¡No! ¡Vale, está perfecto! ¡Escuchamos puertas! Creo que están destruyendo tu casa, Mago! ¡Oh, Dios mío! ¡Madreito Skri de Toilet! ¡Es una Skri de Toilet gigante! ¡Mira de esos chicos! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Es muy grande! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, Mago! ¡Hay otro dentro de tu casa! ¡Es imposible! ¡Es imposible, Mago! ¡No! ¡Cuidado, que sea muy grande, Mago! ¡Cuidado! ¡Salde ahí, salde ahí! ¡Corre, Mago, por aquí! ¡No, que te va a comer! ¡Ten cuidado, Mago! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Tenemos cubierto aquí! ¡Ladie puede escapar de los chibis toiles! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvaré, amigo! ¡No, no, no te hagas el héroe! ¡No, que Pankyri! ¡No, ya cayeron! ¡No, Mago, no! ¡No! ¡Se ha comido a mi amigo también! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo enfrentarme a ellos chicos! ¡Son demasiado! ¡Y encima hay uno que gigante! ¡Tengo que irme hacia el pueblo! ¡Es mi única oportunidad! ¡Tengo que huir de esta ciudad! ¡Pero que escucha de eso! ¡Malditos chibis toiles! ¡Que no dejan de cantar y de bailar su canción! ¡Y de comerse a mis amigos! ¡Y solo puedo sobrevivir yo! ¡Pero mira de esos que me persigo uno! ¡Qué gigante chico! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Nadie puede escapar de chibis toiles! ¡De Minecraft! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me está persiguiendo aquel que es gigante! ¡No tengo formas de esconderme en algún sitio donde no entre! ¡Ay, Dios! ¡Que hay otro por ahí! ¡Acaba de seguir en la casa de un aldeano! ¡No me puedo esconderme! ¡En alguna cueva o algo! ¡Por aquí! ¡Aquí hay una cueva! ¡Aquí no que va! ¡Aquí en la derecha más! ¡Sí! ¡Tienes que esconderte por aquí! ¡A ver, por aquí! ¡Vale! ¡Me quedo por aquí! ¡Mierda chicos! ¡Lo he pasado muy mal! ¡Es imposible escapar de ellos! ¡Porque! ¡Uf! ¡No! ¡Me ha vinto! ¡Me ha vinto! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no!